Caliente, caliente Caliente, caliente Cada día te quiero más, cada día sufro por ti Cada día siento en mi vida que tú eres para mí Cada día siento en mi vida que tú eres para mí Cada día te quiero más, cada día sufro por ti Cada día siento en mi vida que tú eres para mí Yo no sé qué será de mi vida sin ti, ¿qué será? Yo no sé qué será de mi vida sin ti, ¿qué será? Me has olvidado, me has engañado Me has humillado diciendo que eres mi vida sin ti con ella Me has olvidado, me has engañado Me has engañado diciendo que eres mi vida sin ti con ella Y se viene para ti Caliente, caliente Cada día te quiero más, cada día sufro por ti Cada día siento en mi vida que tú eres para mí Cada día siento en mi vida que tú eres para mí Cada día te quiero más, cada día sufro por ti Cada día siento en mi vida que tú eres para mí Cada día siento en mi vida que tú eres para mí Yo no sé qué será de mi vida sin ti, ¿qué será? Yo no sé qué será de mi vida sin ti, ¿qué será? Me has olvidado, me has engañado Me has humillado diciendo que eres mi vida sin ti con ella Me has olvidado, me has engañado Me has humillado diciendo que eres mi vida sin ti con ella Me olvidaste, me engañaste, me humillaste Pero me la vas a pagar Me has humillado diciendo que eres mi vida sin ti con ella Me has olvidado, me has engañado Me has humillado diciendo que eres mi vida sin ti con ella Me has humillado diciendo que eres mi vida sin ti, ¿qué será? Me has humilladodzol, me has humillado Y ahora mismo conoce, me has humillado Y ahora mismo tengo que ser��ystemo Y ahora mismo conoce, güey, sin ti con ella Me has humillado diciendo que eres mi vida sin ti, ¿qué será?